¿Qué tal? Soy Julio Ramírez, soy miembro de la partida de Camuñas... ...y os quiero hablar del tío Camuñas. Este es el busto del tío Camuñas, Francisco Sánchez Francisquete... ...y seguro que habéis oído hablar la frase que dice... ...que viene el tío Camuñas... ...pues yo os quiero explicar el porqué de esa frase. Era natural de aquí, de Camuñas. Y estuvo en guerra con los franceses en la Guerra de Independencia... ...en 1809 hasta 1811, que fue cuando le mataron. Estamos muy orgullosos de él y desde hace ya seis años... ...conmemoramos todos los años sus hazañas en contra de los franceses, de los invasores. Lo celebramos el primer fin de semana de agosto siempre. Se hace una representación teatralizada, basada siempre en hechos reales... ...lo que pasa que adaptados un poco también a la época actual... ...con música, con efectos de sonido, efectos de luces... ...y terminamos la plaza del Molino de la Unión... ...que es donde se hace el gran acto principal. Ahora quiero llevaros a la casa familiar del tío Camuñas. Nos remontamos a la primera década del siglo XIX. Concretamente vamos a 1808 en el levantamiento... ...que se produjo en Madrid contra los franceses. El tío Camuñas, junto con su hermano... ...fueron de los primeros en levantarse contra los imperiales en armas. Ellos desde el primer momento ya comenzaron a luchar. Parece ser que al principio iban los dos solos, hacían escaramuzas en solitario. Eran grandes tiradores, eran unos buenos jinetes, eran unos buenos cazadores... ...y hacían uso de esas cualidades. Ellos disparaban a larga distancia y podían abatir a algún francés. Comenzaron así. Los franceses se dan cuenta, los reconocen, los identifican... ...y ya saben que eran ellos los que estaban metidos en guerrillas. Poco a poco se van haciendo con hombres, patriotas que pensaban igual que ellos. Estamos hablando de 1808. En 1809 es cuando a Juan Pedro le matan, le apresan en la casa... ...donde vamos a ir a ver ahora. Esto es una casa típicamente manchega. La estructura de esta vivienda, con ventanas pequeñas, puertas pequeñas... ...unos muros muy grandes, hechos de adobe... ...es cómo era la casa donde vamos a ir. Lo que pasa es que esa casa ya se hundió y se ha hecho nueva. Una corrala de estas antiguas, que había viviendas alrededor... ...con un gran patio central y era donde las familias vivían todas juntas. Los hijos, un matrimonio, sus hijos luego forman su propia familia... ...entonces esta ha sido la casa donde nació Juan Pedro, donde nació Francisquete. Esta casa es un escenario donde ocurrieron muchas cosas. Entre ellas fue donde consiguieron apresar al hermano, a Juan Pedro. En el mes de abril de 1809 hubo aquí un primer asalto a la casa... ...por parte de los franceses que venían comandados por uno de los concejales... ...del ayuntamiento, que se llamaba Vicente Hidalgo Saavedra. Este concejal había tenido un pleito anteriormente con Juan Pedro... ...por culpa de la fiesta del Corpus, que es aquí muy importante, llegara mal. Total, que Saavedra cuando tuvo la más misma oportunidad... ...era un afrancesado, se entiende, vino a detener a Juan Pedro. En abril de 1809 lo intentan por primera vez y fallan. Ahí se escapan los dos, los dos hermanos consiguen escaparse. En este primer asalto Saavedra muere a manos de Juan Pedro... ...o al menos le atribuyen la muerte a Juan Pedro. Tenían que buscar una excusa para cargarle algún tipo de delito... ...aunque ya era un guerrillero buscado por los franceses. Un mes más tarde, en mayo de ese mismo año, es cuando ya consiguen, vuelven a la carga. Juan Pedro es alcanzado por los disparos de los franceses y lo capturan. Francisquiette consigue huir por los tejados y él se pone a salvo... ...porque se lo dice a su propio hermano que se salve él. Los franceses le juran a Juan Pedro conservarle la vida, pero sin embargo no cumple su palabra. Lo cual era bastante habitual en ejército invasor como era en este caso. Unos ocho días más tarde, Juan Pedro muere y lo cuelgan en las aspas del molino, en el molino de la Unión. No sabemos si murió y ya le colgaron para el cambio público o lo colgaron y murió después. Hay gente que asegura que es eso, pero no tenemos documentación, no podemos asegurarlo. Mira, perdonad, este es Fernando. Hola. Este es Fernando. ¿Qué te pasa? Hola, Fernando. Pues mira, estoy aquí con estos amigos. Estamos hablando de la casa del Yocamuñas y me preguntan que por dónde se escapó. ¿Te acuerdas del pozo? Sí, 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 por supuesto. Pues mira, Fernando estuvo conmigo antes de que la casa se hundiera. Fernando, estuvimos viéndolo, tuvimos la suerte todavía de conocer el sitio por donde se escapaba y de donde se refugiaba. Entonces, Fernando, ¿te puedo contar también un poquito de esto? Pues sí, hombre, hace ya unos cuantos años, pues en el 2007 estuvimos viendo esta cueva y estuvimos viendo las instalaciones, la casa antigua que había aquí. Y efectivamente, el pozo existe. De hecho, creo que aún se mantiene el pozo, la cueva. No, la cueva sí que se tapó. Esta casa, como veis, se está dividida en dos. Aquí había una cueva, como te digo, pero esa cueva estaba en aquella casa. Y el pozo era un pozo que era medianería. Estaba dividido, era muy común antes que en las casas hubiese un pozo que se compartía. Se podía ver una galería, si tú te asomabas al pozo, lo tenías que saber claro, te asomabas al pozo y veías una galería donde salía la cueva antigua, que es donde pasaban temporadas refugiados Juan Pedro y Francisquete. Era un refugio ideal para, en esas épocas, lógicamente, le estaban sufriendo el acoso de los franceses y era un escondite perfecto porque el pozo le permitía salir a una de las casas y a otra. Entonces, si había algún momento de tensión, él se metía al pozo y por el pozo ya salía, por la cueva salía por la otra casa, que se supone, y bueno, nos consta, por la voz popular, que fue así, que cuando vinieron los franceses en el segundo ataque a la casa, se metió al pozo, salió por la casa de al lado y ya se recorrió por los tejados y desapareció. Nos vamos al molino y os vamos a ir por el itinerario que sigue el recorrido de la representación. Nos vamos. Bueno, venga, hasta luego. ¿Veis esa portada de ahí? Esa que tiene así la piedra como rojiza. Pues esa era la parte de atrás, por donde se supone que fue el tejado, donde saltó y consiguió llegar al campo y por aquí ya huyó. Estábamos en la calle de Francisquete. Se le puso en honor de él, claro, por supuesto. Faltaría más que en su pueblo que no tuviese una calle, ¿no? Francisquete se casó dos veces, no solamente una. Primero con Águeda Martín, con la cual tuvo seis hijos, y cuando Águeda ya murió, pues no estamos seguros si se casó de verdad o fue pareja, pero cuando en la partida de función de Francisquete sí se menciona a Josefa Romero como su mujer. Entendemos que sí que se casó, pero no tenemos documentación que nos pueda acreditar que así fue, efectivamente. ¿Qué pasa? Hola Julio. ¿Qué tal? Juan Ángel. Juan Ángel es un amigo. Estamos hablando de Francisquete. Bien. Y ahora que te veo, pues cuéntales alguna de las que les hizo a los franceses. Sí, bueno, una de las primeras escaramuzas que dio pie a que los franceses fuera temido, el nombre del tío Camuñas, el Francisquete en este caso, fue cerca de la Nacional Cuarta, por ahí pasaba el Camino Real, en el cual estaban segando, posiblemente tenían premeditado, sabían que iban a llegar el ejército francés. Entonces, estos cuando llegaron, Francisquete y su hermano, ajusticiaron, acuchillaron al grupo de doce. Sí, fueron doce, doce, sí. Fueron doce que intentaron robarles. Exactamente. Y, bueno, se deshicieron de los cuerpos, echándolos un pozo. A partir de ahí, ya, bueno, pues sirvió para que se enalteciera lo que eran las confrontaciones entre los franceses y el pueblo de Camuñas. Sí, sí, que ese fue el detonante para que, de alguna manera, bueno, pues estuvieran ya en busca de captura y en la lista negra de personas no gratas para el ejército francés. Es un icono de nuestro pueblo y cualquier persona, persona de nuestro entorno que resida o no resida en el pueblo, preguntas por la figura del tío Camuñas y siempre te dirá, bueno, pues es nuestro héroe nacional. ¿Te acuerdas que siempre oíamos de crío que se dedicaba a hacer correo? Sí, 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 sí. Y luego, sin embargo, sabemos que era agricultor. Él y Juan Pedro, pues estaban bastante bien posicionados, tenían tierras, no eran ricos, pero bueno, vivían, digamos, holgadamente y complementaban lo que era la economía familiar con la caza. Y les sirvió muy bien porque ellos se dedicaban a interceptar correos franceses y también a hacer intercambios de valijas diplomáticas, las que venían desde Madrid, que iban hacia Andalucía. Mira, aquí se hicieron multitud de intercambios, incluso con el mismísimo empecinado, que era amigo personal suyo y al cual, por cierto, un día le salvó la vida en Tembleque. Parece ser que le tenían, le tenían, pues, acorralado, le tenían ya muy hostigado a los franceses y llegó a los oídos de Francisco, que estaban apuros y esa vez, al menos en esa ocasión, le salvó la vida. Supongo que sería más de una vez. Bueno, Juan Ángel. Julio. Sigo con ellos y los acompaño. Venga, muchas gracias. Hasta luego. ¿Veis el molino? Pues este es el que era llamado el viejo. De sus aspas colgaron a Juan Pedro durante varios días y ya por fin una noche, furtivamente, Francisquete apareció, descolgó a su hermano y frente al cadáver de su hermano muerto, fue cuando lanzó su famoso juramento. Juró no tomar agua ni alimento mientras que no diese cumplida venganza a la muerte de su hermano y lo hizo. Vaya si se vengo. Buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Esta es Paloma. ¿Qué tal? Pues ella es una de las partes más importantes de esta historia. Ella participa en esta representación y, bueno, pues es una de las, de las, de la directiva de la asociación y es una de las personas por las que más trabaja por esto. Estamos en uno de los sitios, vamos, uno de los monumentos más importantes de Camuñas y creo que para Francisquete uno de los más emblemáticos. De estas aspas colgaron a su hermano y en esta plaza, cuando descolgó a su hermano, fue donde juró vengarse de su muerte porque se supone que lo traicionaron. Y a raíz de ahí fue cuando, si ya antes lo iban tras los franceses, a partir de aquí ya fue a muerte. O sea, ella decidió que eran ellos, los franceses o el mismo. Además, ahí fue donde empezó a tomar cuerpo esa leyenda famosa de que viene el tío Camuñas. Pues eso fue precisamente del ímpetu que, a partir de ese momento, tomó el tío Camuñas cuando atacaba a los franceses. Los franceses, parece ser que al verlo venir, simplemente con verlo venir, ya les temblaban las piernas, incluso más de un cañón se quedó abandonado corriendo, al más puro estilo del Cid, después de muerto. Y eso luego se transformó en una frase de asustar niños, pero la frase de que viene el tío Camuñas solamente le daba miedo a los franceses. Y desde luego, aquí en Camuñas ningún niño se asustaba de él, todo lo contrario. Si queréis, pasamos y vemos el maniado. Voy a subir yo antes para ir abriendo ventanas. Estos escalones son estrechos, tened cuidado, pero podemos ir subiendo. Si abrimos estas ventanas, por aquí entra un viento terrible, estas ventanas sabéis que servían precisamente al molinero, le servía para saber de dónde venía el viento para poder encararlo. Este molino, para los que no sean de la mancha, no sé si sabrán que todo esto se gira, todo está de techo, se gira, va buscando el viento, gracias a ese palo exterior que es el palo de gobierno. Bueno, este molino tiene una maquillanea original de al menos el siglo XVIII. Y esta es la pieza principal, la rueda Catalina. Aquí colgaron a Juan Pedro porque era uno de los sitios, pues digamos, más públicos que existía. Aquí era donde más dramatismo le podían dar y más escarmiento le podían dar, era colgarlo en el molino a vista de todo el mundo. Yo creo también, efectivamente, que es por eso, porque desde aquí el pueblo se veía el molino, entonces la figura del señor colgado es donde más impactaba, entonces se decidió que se ha quedado posiblemente por eso, porque era donde más se veía. Creo que le estamos dando la importancia que se merece. Antes, cuando yo era chica, aún siendo de aquí, pues hablaban del Yocamuñas, un guerrillero, un señor que asustaba a los niños y poco más. Se volvías creciendo y llegabas a conocer la historia de tu pueblo, pues ibas viendo que era alguien más, pero a partir de que empezamos a explicar su historia, la gente del pueblo conoce realmente lo que hizo. Ya no se supone que fuese una salta a caminos, ni mucho menos, como incluso se podría haber llegado a pensar que era. Gracias a señores como él, conseguimos ser independientes. Os voy a contar una curiosidad. Esto que veis aquí, fijaros, esto, esto es la maquila. Esto era un conducto que utilizaba el molinero, en todos los molinos existía y estaba ya un poco asumido por los usuarios y los clientes. El molinero de cada costal cogía un celemín de trigo, de grano, del que fuese, de avena, de cebada, lo echaba por aquí, iba a un cuartito secreto donde él tenía y el hombre se sacaba un sobresueldo de la molienda. Pero vamos, que esto era sisar, pero eran años del hambre. Además se conocieron esos años como los años de la maquila, precisamente, por este truquito de los molinos, que ellos lo hacían así para poder sacar un poquito más y poder llevar un poco más a casa. Mirad, por aquí salía la maquila. Este es el cuartito donde el molinero tenía sus cosas, sus herramientas, y entre otras cosas, pues tenía el costal, y esta es la salida de la maquila. ¿Veis? Por aquí caía el grano y aquí tenía él su saco. Nosotros representamos el juramento guerrillero que trata del juramento cuando muere Juan Pedro. Lo hacemos aquí mismo y vamos a ver ahora una pequeña muestra, ¿os parece? Pueblo de Camuñas, Juan Pedro Sánchez Fernández, el hombre cuyo cadáver podéis ver aquí expuesto, vino a encometer grandes crímenes, no solo contra nuestro ejército, sino también contra los ciudadanos de vuestro municipio. Conspiró contra los restos designios de nuestro emperador y de vuestras legítimas autoridades. Mató al concejal don Vicente Hidalgo Saavedra y a varios de nuestros soldados. De no haber sido reducido a sangre y fuego, sus besánicos actos habrían causado daños incalculables a vuestra pacífica comunidad. Esta ha sido su suerte, y esta será también la suerte de quienes pretendan emular su perversa actitud. En Camuñas, a 18 de mayo de 1809. Acabamos de ver una mínima parte de la representación que aquí tenemos lugar. Aquí tenemos a Alba, que es la viuda de Juan Pedro, encarnado por nuestro amigo Juan Saavedra. Y aquí tenemos a Miguel, que es un oficial francés, con un uniforme, que es una réplica de los que existían en la época, y con armas reales. De hecho, el sable es un sable oficial de plantería, y luego la pistola es una réplica de la época, que había dos modalidades, en pistón y en chispa. Tienen su licencia y su guía a pertenencia de armas. Estos serían los cartuchos de pólvora. Invertimos el contenido. Y ya está. Estas eran las pertenecientes al ejército. Luego estaba la de la guerrilla, los guerrilleros. Un arma de la época, que tienen el sistema de disparo de la época. Me utilizaban el mismo sistema de arma corta en pistola. Cebaríamos aquí. Bajaríamos y el disparo es exactamente igual. Y como apreciaréis, sale la diferencia con las armas de pistón, pues saldrían dos fogonazos, digamos. Uno de la pólvora de cebado y otro el disparo en cuestión. Francisco logra vengarse, pero sobradamente, de la muerte de su hermano. Y es ahí donde ya comienza la auténtica leyenda de Francisco Sánchez Francisquete, el tío Camuñas. A partir de ahí ya se le conoce a él por su propio nombre. Los bandoleros son los que se dedican al pillaje por los caminos. Y las guerrillas que en esa época, o justamente en esta guerra, actuaron junto con el ejército para combatir al invasor, eran personas que se dedicaban exactamente a eso, a combatir. No se dedicaban a robar a nadie, ni a pillastear a nadie, ni nada. Simplemente a luchar por defender su país. Esta gente vivía en los montes. Se organizaban en pequeños grupos de hombres, que eran lo que se denominaba partidas, y vivían en los montes, que eran normalmente en las zonas en las que ellos vivían, que eran las que conocían bien. Llegaron a tener más de mil hombres. Lo que se dice batallas no tuvieron, sino que eran escaramuzas, eran actos bélicos puntuales, con la técnica denominada guerra de guerrillas. Eran muy hábiles dando golpes a los convoyes de suministro. De suministro tanto de víveres como de pólvora, y sobre todo hacían muchísimo daño interceptando correos, correos que iban destinados a las tropas, las tropas napoleónicas, se entiende, y donde iban noticias, y donde iban órdenes, y ellos las interceptaban, y no solamente evitaban que esa orden llegase hasta los franceses, sino que además se enteraban de sus planes y se podían anteponer. Aquí en un paraje conocido como los árboles del Modorro, pues había un campamento francés, mientras que los invitaron por una parte a asistir a una celebración en el pueblo, un grupo de guerrilleros dinamitaron, volaron por los aires los carros de pólvora que tenían. Entonces, de esa manera, no solamente les robaron parte de la pólvora, sino que destruyeron otro parque. Era una forma muy típica de actuar. Francisquete fue apresado en la villa, vamos, en Belmonte, en el término de Belmonte, en noviembre de 1811. Se supone que le traicionaron gente, vamos, hombres de su propia partida, que fueron los que informaron al ejército francés de cuál era su ubicación exacta. Los apresaron y los llevaron a la villa de Belmonte. Y allí, junto con dos miembros más de su partida, que también apresaron en ese momento, fueron fusilados. Fue un trágico final, la verdad. Fue un trágico final para él, más que nada, porque si lo hubiesen cogido desprevenidos los franceses, pues hubieses dicho, bueno, pues es que me dedico a esto, es algo, pero que encima te traicione alguien de tu propia partida, creo que es todavía más... como más... Sí, es más grave, es como más triste. Muchas gracias a vosotros por habernos ayudado a mostrar nuestra historia y solo me queda invitaros a la celebración que nosotros realizamos sobre este juramento, siempre el primer fin de semana de agosto. Y ahora ya sabéis por qué se dice la célebre farasee que viene el tío Camuñas, no es para asustar a nadie, todo lo contrario, que se asusten los franceses.